1, 2, 1, 2, 3, va Me contaron los abuelos que hace tiempo Navejaba en el Cesar una piragua Que partía desde el banco viejo puerto A las playas de amor de Chimichaco Chapoteando el vendaval se estremecía Invencible desampiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Canchoneando la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Escubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Escubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua No se juega con la piel color más agua Y con ellos el temible Pedro Achundia Por las noches a los remos le arrancaba Un melódico ruido de hermosa cumbia Doce sombras ahora viejas ya no reman Ya no ruge el maderame en el agua Solo quedan los recuerdos en la arena Donde yace dormitando la piragua Era la piragua de Guillermo Escubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Escubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua La piragua, la piragua Notas en vivo Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua Era la piragua, era la piragua